Con más de 10 millones de personas afectadas, Yolanda ha sido ya clasificado como el peor tifón del año en todo el mundo y el más fuerte en Filipinas en muchos años, ocasionando la destrucción de casi 500.000 hogares. Cruz Roja ha estado colaborando desde un primer momento en nivel máximo de alerta. Los envíos de bidones, mantas y kits de higiene, toldos y las unidades de respuesta a emergencias, entre otros, permitieron dar una respuesta inmediata al desastre. Desde entonces, la ayuda no ha cesado. 12 delegados de Cruz Roja Española se encuentran ya en Filipinas para poder ofrecer ayuda humanitaria de primera mano, en estrecha colaboración con la Cruz Roja Filipina. Además de este apoyo humano, hasta la fecha son tres los aviones enviados desde España, cargados de material de refuerzo centrado en agua y saneamiento, material de cobijo y equipamiento médico, claves para la recuperación de la zona. Uno de los grandes aliados para Cruz Roja Española en este tipo de intervenciones es su estrecha colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Así hemos trabajado temas de seguridad alimentaria, salud, protección de medios de vida y también en el tema de emergencias nos han dotado de un instrumento muy flexible, un convenio para que en cuanto sucede alguna cosa en cualquier lugar del mundo podamos activarlo de una manera muy fácil. Así pues ahora, el ejemplo reciente lo tenemos en Filipinas, la agencia nos está financiando una unidad completa de agua para proveer de agua segura a la población filipina, activado en el minuto uno desde que ha acontecido el suceso. La ECID, que en 2013 cumple 25 años de lucha por el desarrollo, trabaja actualmente en más de 30 países con el objetivo de atender las necesidades básicas e inmediatos de la población y defender y promover sus derechos. En sus 25 años de vida, la ECID se ha convertido en un referente de solidaridad y colaboración. La ayuda humanitaria que desarrolla la Agencia Española de Cooperación siempre suele ser la parte precisamente más visible, es decir, de la que tienen más conocimiento los ciudadanos españoles, porque coincide desgraciadamente con catástrofes naturales o de otro tipo. Y es precisamente cuando en ese momento se demuestran las enormes capacidades que la agencia tiene precisamente en su ayuda humanitaria. Hemos sido capaces de estar y de estar con fuerza y con presencia en situaciones muy extremas, como es el terremoto de Haití, que todo el mundo recuerda. Pero en muchos procesos de Centroamérica, en muchos procesos de Oriente Medio, en muchos procesos del sudeste asiático, es decir, ahí han estado las capacidades de nuestros técnicos, de nuestros profesionales, de nuestra logística. Y por lo tanto hemos dado lo mejor en los momentos más difíciles, es decir, en la intervención inmediata, pero también en la reconstrucción post-conflicto. Hemos seguido estando acompañando muchos procesos. Por lo tanto, la ayuda humanitaria es un pilar fundamental de nuestra concepción de la cooperación al desarrollo. Teniendo como referencia esa ayuda humanitaria como pilar fundamental hacia el desarrollo, Cruz Roja Española confía en la EZID para poder seguir estando presente en zonas que, al igual que Filipinas, requieren de nuestro trabajo diario para recuperar lo que la pobreza y desastres como el tifón Yolanda les han arrebatado.